Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? No me quiere hoy el ente viejo Vamos con esta Will del Horto, voy a perder viejo Tenemos pin, bam, boom, nivel 1 Lo único que conseguimos al menos al muero a nivel 2 Y Murmullo la sacaría a la mierda Vamos a poner esto ahí Quizá me ayude, ojito Quizá la recontra remilago con eso Tengo erupción Ay, 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 papito Dame manita, dame manita Dale, dale, manita, manita, manita Let's fucking go Estos addons son rojos pero no valen para un carajo, viejo La verdad que no, viejo Vámonos, a buscar la partida Vámonos, viejo, desearme suerte Que mapa de mierda, en serio, hermano, eh En este mapa siempre pierdo Encima la primera que juego En este mapa pierdo siempre ¿Se acuerdan que juego con el Hillbilly, boludo? Que no sé qué hacer, eh Honestamente, siempre juego Pero en este mapa no sé qué hacer Voy a romper la puerta que está En este mapa no tengo un plan, viejo Sin bromas, eh En este, y también me pasa En un mapa de... De Granja Colby No sé cuál Pero me pasa, boludo Acabo de ver un tipo ¿Pero qué haces ahí, tonto? No pasa nada Farmeamos Ventana Si no tiene agilidad Esta chica le meto otro, eh Soy malo Soy malo, soy malo con el tentáculo, viejo Me falta mirar Gentae No puede ser, hermano A ver, ¿cómo no le dio eso? Entiendo que yo sea malo, ¿ok? Pero ¿cómo no le di eso? Igual lo único que me interesa Es farmear al tentaculete Segundo ¡Ey, Juan! ¡Juan! Loco, se activó manitas Se activó manitas, hermano Muchas veces me cuesta creer Que me están reparando el motor De una manera tan veloz, hermano ¿Saben? Loco, eso es ilegal Le pegó al canto, boludo Vamos a patear esto, dale Total, tengo salmuera De algo va a servir ¡Nivel 2! ¡Ah, no! ¡Ya subí! Tengo al Bill Overbreak Dando vuelta por ahí Cuidado, ¿eh? Me regreso De hecho, me acompañaste Todas las noches Mientras hacia la carrera De cirujano dentista Ahora ya Con mi primer sueldo Gamo de cabeza de huevo ¡Vamos! Te mando un abrazo, loco Muchísimas gracias Chicos, paso ¡Nivel 3, por favor! Bueno ¡Juan! Cuídame el motor, please ¿Este es gancho De los buenos? No sé Todavía tengo nivel 2 ¡Campen! 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 ¡Zombies! ¡Campen win! Bueno, a ver El motor de allá a la punta Me rindo, viejo Pero vamos a mirar Esta perrita Lo que bajó el motor, ¿eh? Lo que bajó el motor Lo poco se habla Lo poco Vamos a romper esto, vale Necesito el nivel 3, mi amor ¡Te di! ¡Me falta uno! Tengo que matar a un zombie o algo Está en cooldown salmuera O sea que si yo le pego el motor ahora No se pone Ah, sí se pone Ok, ok Ya entendí Ya entendí De qué va la cosa, viejo Me marea un poco Advierto, gente Si gano esta partida Hay fiesta Porque me siento muy mal En este mapa de mierda Su cabeza de huevo ¿Llevo perk de gancho? ¿En serio? Nivel 3 Nivel 3, chico No llevo perk de gancho, viejo No se puede decir eso Pero yo no llevo nada Hay muchos arañazos por acá Bueno, aquí el motor no me interesa Creo que voy a cuidar estos de acá De esta zona y tal Está salmuera activado allá Así que Salmuera es una perk bastante útil, ¿eh? Cada vez que invoquen una prueba normal Normal Reduce Ok, ok Ese motor Llévatelo, viejo A ver si te cante los huevos ¿Qué me puso eso? Llevo el perk de gancho, viejo Juniors ¿No llevas? Ah, no, no llevo, boludo No llevo, no llevo Obvio Yo me quedo un poquito por acá Hay alguien ahí, se ve, ¿eh? Hay alguien ahí Y lo vamos a rodear acá con mi zombie, ¿verdad? Dame una mano, loco Anda por aquel lado vos Quedate ahí, ¿eh? Perfecto ¡Eh, eh, eh, loco! Quedate ahí, ¿eh? Dependemos de Juan Para que sea una buena partida Sí, dependiendo de él, viejo Para, para Regresaron el motor Y justo se fue esa almuera, viejo A ver, ¿qué es el día de la mala leche esto? ¡Oh, y le metí una galleta, hermano! ¿Pero qué ha pasado? Terrible galleta ¿Le metí esta averida? No tengo ni idea ¿Qué acaba de pasar, eh? ¡Qué buena esa galleta! No me la esperaba, hermano, eh Pero mira, mira, mira Mira, mira, es Jennifer Es Jennifer, ¿no? Ok, yo estoy en nivel 3 Corro más rápido, ¿no? ¿Nivel 3 o cuál es mi beneficio? Eso, eso, Jenny Demostrales quién manda Demostrales quién manda Te doy un empujón, dale No debía hacer eso, la verdad Bueno, a lo mejor reaparece Como una mujer nueva Y me chupa mi hueva Manitas, ahí ¿Debería cuidar ese? ¡Dale, lo tengo corto! ¡Tontito! ¡Lo agarré directo! ¡Qué buena! ¡Dale, boludo! Hinchame la pelota Si querés Voy a ir por el de la izquierda, eh Vamos a hacerle focus ¿Al de la izquierda qué? Este y aquel Y el del medio Son los que voy a cuidar Ok, va a ser mi estrategia Quizás de ese modo Pueda ganar, Diego De esta partida Yo apunto Más que todo A matar a uno Al final del juego, ¿saben? Sé que no es lo más valiente Que he hecho en mi vida, viejo Pero a punto A matar a uno Ya que tengo salmuera Lo voy a aplicar acá Porque ¿Qué hace, gordito? Llamé una cosa, gordito Vos sos un gordito Bien gordito, amigo, ¿eh? ¿Me viste? Gastame el palet ¡Piña! Lo tengo, ¿eh? Me gustaría que suelten el motor ¿Qué haces ahí, boludo? Se metió al bus, ¿verdad? Gente, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Apunto a matar a uno Pero si puedo matar más Much, much better Manitas, allá Ese motor es de los que me interesan Está bajito este, ¿vieron? Suelten, please Suelten, suelten, suelten Suelta Suelta, 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 suelta Tírame, tírame el palet de este Dale Me lo como todo Me lo como todo Dale, vamos, let's go A este le aplico salmuera Me están por reparar el de allá, viejo Pesado de mierda Reparando herido el build de mierda ese Reparando herido Pero tengo que centrarme ya A esta altura Perdiendo poder Necesito cuidar estos tres motores Después vemos, viejo ¡Se muere desangrado el estúpido! ¡Se muere desangrado por tonto! ¡Ah, lo mató Juan! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué pasó tontito? ¡Lo maté Jennifer! No sabía que había pasado Pensé de estar reparando con hemorragia O algo de eso Bien, Jennifer hizo de las huchas ¡Campeale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas Jennifer te tira y te campea? Pedazo de irrespecto Che, loco, pero tengo salmuera Tengo salmuera, make de mierda Bueno, bueno, boludo, andate a cagar Vamos a matar a esta perra Tengo salmuera y no me avisa No me manda notificaciones Estoy suscripto al pedo, boludo Esta salmuera activo Se supone que si salmuera está activo Cada vez que invoco una prueba normal Que te digo no... Normal, no una prueba flaule Es una prueba fallida Me tiene que avisar Perk de mierda Me la llevo a mi casa esta mujer, eh A ver, ahora esto acaba de ponerse Very difficult Eso, eso, campea viejo, campea hermano Tengo un zombie camper, boludo, este es tu ídolo Tan allá, tan allá, tan allá Let's fucking go Voy a poner Pimamuma allá Si llego, lo tengo nivel 1 También todo, todo desgracia me pasa, viejo Que hasta ahí, eso, eso Que Jennifer se queda ahí, es espectacular Te voy a reventar la cara, eso te voy a hacer Tengo Pim Bamboo, nivel 1 Me tengo que apurar, eh Vamos Juan ¿Qué pasó, tontito? ¡Chungo! ¿Memento? ¿Puedo? No puede Dobby, viejo Dobby no puede ser feliz Dobby no nació para ser feliz No nació para disfrutar ¡Te voy a reventar el ano! Voy de nuevo, eh Voy de nuevo ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡La Noel! Gente Modo perseguir a esa Kate, hermano Esa Kate ha ascendido a esposa A ver, a ver si le hago la 1-3-14-W No me sale, boludo No me sale Si te iba peloteando, está abierto acá Cagaste, boludito No sé si la puedo meventar Pero la voy a colgar en un gancho, viejo Campeamela, Juan Campeamela toda No salva a nadie Ojo, eh Que a lo mejor la hago Se metió alguien por ahí Hay alguien acá, eh Sí ¡Bien! Y encima me tiró el palo, viejo ¡Para, para, para! ¿Te imaginas? Hermano No me hagas soñar, viejo No me des esperanzas No me des ¿Qué pasó, boludo? ¡Me ven tu amor y me dan esperanzas, hermano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Coma piso! Ahí está Calza 55 Este tipo, viejo Le aplastó la cabeza Me dan esperanza, viejo Eso, 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 eso ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! Me lo espanta para el lado del que vengo yo ¡Juan, agárralo! ¡Agárralo, estúpido! Tengo que ir a patear aquel motor Lo persigo, lo persigo Está muerto, hermano Este palo de la cara derecha Me lo comí hace un rato, tontito ¡Memento! ¿Te imaginas? ¡Sí! ¡Sí! Minecraft en tres minutos ¡Bam! ¡La gano, boludo! ¡La voy a ganar! Imagino ¡Me robó! ¡Me robó esa mujer! ¡Párenla! ¡Mi billetera se la está llevando toda! ¡Bien, bien! Teamwork con el motor hago, viejo ¿Eh? Uno de los crossover Menos, más sorprendente Y menos esperado De todo Latinoamérica Unida ¡Juan, escúchame si acercaste, boludito! ¡Te la mando, eh! ¡Te la mando, te la mando, eh! ¡Te la mando, tontito, eh! ¡Eso, Juan! ¡Let's go! Le agarró Juan, eh Y ahora me suena manita ¿Te imaginas? ¡Uy, uy! ¡Aquí el zombi vio algo! ¡Aquí el zombi vio algo! ¿Viste algo o no? ¡No puedo creer que lo voy a ganar! Yo creo que el punto de inflexión Fue cuando el zombi tiró a alguien al piso A partir de ahí Todo me empezó a ir mucho mejor, viejo ¿Vieron cuando el zombi tiró a Bill Overbeck? ¡Uh! ¡Tengo a alguien a mi derecha! ¡Pégale, pegale, pegale, tonto! ¿Dónde se fue? ¡Fue! ¡Lo tenemos, gente! ¡No! Quiero levantar del suelo a mi super archinemigo ¡Juan, detrás de ti, imbécil! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Acercate, Juan, eh! ¡Acercate que acá uno vas a agarrar! ¡Para, para! ¡Eso, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Te mando uno, eh! ¡Te mando uno que va para allá, eh! ¡Chungazo! ¡Oh, no! ¡Tiene auto chungo, hermano! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Juan, te mando uno! ¡Cámpiamela, Juan! ¡Está en otro! ¡Está en un cumpleaños, Juan! ¡Tráeme torta! ¡Tráeme torta! ¡Acá no hay pales! ¿Se acuerdan? ¿Lo rompimos? Es que la partida me la ganó Jennifer, viejo ¡Tirá, tirá eso! ¡Me me acano y pales! ¿Qué pasó ahora? ¡Perra! Y ahora esta la mato ¡Arigato! ¡Let's fucking go, viejo! ¡Ganamos la primera, viejo! ¡Viego! ¡Quieto, quieto, quieto, tontito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué un rusher de mierda! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Let's go, hermano! ¡Pero qué habilidad, señor! ¡Soy Main Nemesis sin pecs! ¡Sin pecs, casi! ¡22K, viejo! ¡Mira, mira! ¡No habla nadie! ¡No habla nadie! ¿Acaso te han comido la lengua los ratones? Y con esta dos pecs de mierda... ¡Me suscribo para la notificación de Salmuera! ¡No me avisa! ¡No me avisa! ¡Como a mis seguidores de Twitch y de toda la plataforma! ¡No le avisa! ¡No le avisa nada! ¡Salmuera es una red social en 2022, viejo! ¡No avisa un carajo! ¡Ya, chico! La recaudación de las subs termina en 20 minutos Mira, te voy a contar algo, Sari Para que no te pongas nerviosa Cuando una recaudación acabe Yo puedo rehabilitarla Pero, claro Se recaudó para los subs 4 millones y medio de los 15 millones La voy a sacar a la mierda Y la próxima voy a poner una recaudación de un millón A ver si llegamos, viejo Estas 100 suscripciones me las meto en el culo Este... No, no, no ¿Sabés lo que voy a hacer? La voy a extender Gente, la recaudación O sea, quiero que se las lleven Me cago en todo, viejo Y aparte son 100 subs para mi canal al final Así que... Punto del canal La voy a extender un mes O sea, algún día van a tener que llegar a las 100 subs La voy a extender 19 días Puedo extenderla máximo Porque ya estuvo 11 Así que... Fuck that La extendí 19 días Si no llegan 19 días, la verdad No hago más esa recaudación de subs No me sale una, viejo Vámonos, viejo Con Pyramid Dead Que no... ¡Qué mapa de mierda! Ah, no, digo... Me cago en todo, viejo No tengo leveleado a este personaje Y no tengo Black Point A ver, ¿con qué vamos? El aspecto del orto de Tehuw Estas dos zafan Vocación de número Bueno, no estoy tan mal, ¿eh? No estoy tan mal, ¿eh? No hay que llorar Que la vida es un carnaval Vámonos Segunda partida del día Con Doritos Noed pone No voy con Noed Yo te digo algo Prefiero perder una partida Vamos con Noed, gente Vamos con Noed No hay que llorar Que la vida con tu mamá Nada Pero se van mapa, hermano Qué mala leche Menos mal que no tengo Adon de Totens, ¿eh? Digo, perdón Perk de Totens Memento Mori Verde Puedo mementear solamente a uno Mapa de mierda Me acaba de tocar, hermano Sabes que en este mapa Cuesta un huevo encontrar el Noed Qué desgraciado El que tiene mapa El que tiene mapa Lo voy a tunelar, viejo Yo encuentro al que tiene mapa Lo enrollo Y se lo meto De supositorio, viejo Tenés un mapa en la mano Es tu Es tu mapa Casi digo un insulto ¿Tierre ese? Mamme la mamá Joder, perra, viejo No pensé que iba a hacer eso Porque no le convenía En realidad Te voy a meter mi skillshot, hermano Y como palet ¡Uy! ¿Cómo se arrepentía? Tiro el palet No, no tiro el palet Tiro el palet Sí, tiro el palet Tiró mal palet No tiro el palet Y termino muriendo Deme el más indeciso No, no, no tanto El tipo ¡Loco! Qué mapa de mierda Son primate Son primers, Diego Le voy a reventar el ano No sé quién es Pero le voy a reventar el ano, Diego ¿Tenés un mapa? ¡Inspección de billeteras! Tiene una caja de herramientas ¿Dónde está la del mapa? ¡Dame un saludo a mi novia! ¡Dos cielos! ¡Dos cielos! ¡Dos cielos! ¡Dos cielos! ¡Dos cielos! ¡Dos cielos! ¡Esta perra rica! ¿Dónde está la del mapa, boludo? Tiene arrebato, eh Ojo Le mando un abrazo A Ángel Que Axel me pidió un saludo Y estoy en otra Tiene un cumpleaños Y para mar y cielo Saludos para ella I'm on my way When help is in need Pa, 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 pa ¡Mirá lo rápido! ¡Me reparan, hermano! ¡La del mapa! ¿Dónde está la del mapa? ¡Mirá, te pelotudo! ¿Va a saltar acá? ¿No? ¡Oh, Dios! ¡Es feo, viejo! Por eso dicen que se parece a mí este, ¿no? Vamos por acá adentro Porque este me va a pelotudar con esto No, no, nada Tendría que haberse ido por afuera Es que es tan manco Que es impredecible, viejo Cagaste, tontito ¡Cagaste! Por favor, Dios Nunca te he pedido nada Pero que el sótano esté justo acá ¡Sí! Está acá, está acá ¿Saben? Este mapa es como mi casa Hermosa Digo, no Es como mi casa Juego en casa en este mapa, viejo ¡Ojo, eh! Hay que tuneliarlo a este después Tanto, tanto rushear Tanto rushear Ha hecho que Lo salve tarde en salvar a este De rushear El equipo rusher Pimabum Tuneliar, tuneliar, tuneliar Es mi pasión La dejo tirada La dejo tirada Ya sé, viejo Ya sé, la anda a curar La dejamos tirada, viejo La acaban de colgar Pero había alguien más por ahí, eh Hay un pelotudo Están acá ¡Uy! 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 ¡Oh, Leon! Piso, piso, piso el tormento ¡Tormento! 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 No es tu neleo, troll Pasa No me baso en las reglas De los torneos, viejo Me baso en que este hijo de perra Dejó de sangrar justo acá ¿Pero qué pasa, hermano? Último charco de sangre acá ¿Dónde pudo haber ido? Al palet Pum, me como al palet ¿Y esa sombra? Me estaba haciendo el pelotudo Para reventarte ¡Vení! Me podría haber cegado aquel Si tenía Si tenía huevos Pimpón, pimpón Se lava la carita, boludo Pasa que ustedes ven streamers Que juegan torneos Y en torneos Cuando vos colgás a uno Al otro lo podés ir a tuneliar Que no es Que no es tuneleo Por las reglas de los torneos ¿Entienden? Pero yo como Las reglas de los torneos Me chupan mi huevo derecho Más allá de que Si quieren ver un buen torneo Vayan a ver lo de Silverman Que son los mejores del universo Para, para, para Dame un segundo Dame un segundo ¡Saca la mano! ¿Dónde está la del mapa? Boludo, es un mito la del mapa Ojo, ojo, eh Mira esto Te cagué La recontra remil Recagué, boludo Le arruiné su carrera Viejo, eh Su pequeño emprendimiento De arrebato Pimpapum, pimpapum Ok, ya voy, ya voy, ya voy Por acá, por acá, por acá La veo, la veo Soy como un tiburón Un tiburón bajo el Bajo una capa gruesa de hielo ¿Sabes? Ven, te voy persiguiendo Te depredo Te depredo Y cagaste Me conviene que no se vaya Para este lado Mira la puerta de mierda Esa, viejo, eh Ojalá se muera esa puerta Ojalá la puerta esa La usen para leña Y que en la leña En vez de cocinar un asadito Delicioso Cocinen un pancho Viejo, un god dog Se activó manita Boludo Me sale como El orto Tengo tres marías Por acá igual, eh Tengo tres marías Por acá ¿Lo han notado? Tengo noes Se puede, se puede, se puede Yes, we can Yes, we can Sí, sí, sí Se puede Completamente Te voy a matar a vos Esta perrita Tiene tormento, eh Tú te agachas Y yo te la met Este par de la calle Lo gastan Me pegó un cagazo Como saltó No entendí nada Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto de salto? Esa ventana a veces no está ahí No, no, no No puede, no puede Perdimos, gente A ese motor ya no llego A ese motor ya no llego A no ser que lo esté reparando Uno solo Lo están reparando entre dos ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Henro a ser de mierda! ¡Henro a ser de mierda! Mira lo que te voy a hacer Tontito No pa' ti es descalzo, boludo Y lo otro está herido, eh Ojito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Reparando herida! ¡Te voy a... ¡Se murió otro! ¿Por qué? ¿De qué se murió? ¡Muerte natural! ¿De qué se murió el otro viejo En el gancho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No entiendo! Me parece que se murieron dos Pero, pero no Que se murió en dos ¡Se murió uno desangrado! ¿Qué pasó, viejo? ¡Chat! ¿Qué está ahí, tontito? ¿No lo sacaron de la caja al Félix? Ah, era un Leon Es verdad Tienes razón Tienes razón Nunca se me había muerto nadie ahí Claro, tiene el icono De como si lo hubiese hecho Memento Mori ¡Wow! ¿Todo bien, mi amor? ¿Dónde está la Kate? De mierda esa ¿Tenía adrenalina? ¡Si repara el último motor! Y resulta ¡Ey! Levantaron Levantaron a la perra, viejo ¡Ey! ¡Ey! ¿Dion era el del mapa? ¿En serio? ¡Qué buena esa, eh! Yo no tenía ideas Yo no tenía ideas De los acontecimientos Que habían sucedido ¿Qué tal un poco de... ¿Quieres reparar motor Y la perrita? ¿Esto es lo que quiere la perra? ¡Perrita! ¡Loco! ¡Está curada! ¡Está curada! Al piso Al piso La voy a matar La voy a matar, creo, eh La voy a matar Y vamos a buscar las cotillas, viejo Porque en este mapa Se pueden esconder muy bien Y lo dice además Alguien que sabe esconderse bien Que soy yo, eh Así que acabemos con esto ¡Oh! ¡La otra está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá, gente! ¿Confían en mí? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá, mi amor! ¡Oh, sí! ¡No! No podés No podés Pero para La salva Y después se cae, hermano ¡Esto! ¡Esto, papá! ¡Poneme musical DJ! ¡¿Cómo sé este juego, hermano?! ¡Soy main pirámide! ¡Mira, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Mi bebé está temblando! ¡Está temblando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Pues qué hice, viejo? Dejé de mirar un segundo Y mi personaje saltó a la ventana ¡Muerre, perra! ¡Muerre! Bueno, dejemos de pelotudar a la superviviente Y vámonos, vámonos ¡Me querías enrusear, eh! ¡Ay, Dios! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Se me queda pelotudiendo! ¡Me acabo de pegar un cagazo! A mí tranquilamente En lo que acaba de pasar Me pudo haber dado un infarto, viejo En lo que acaba de pasar Me podría haber tranquilamente Dado un maldito infarto ¿Por qué? Pero decir que esta pelotudada Se quedó mirándome Diciéndome Después saltó a la ventana Salió por la puerta Y se comió el marco, viejo Ahora sí, mi amor Ahora sí La llevamos a casa, gente Permítame escoltarla, señorita ¡Ah! ¡Vámonos! Me cagué en reencima, viejo ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Go! ¡Bien! ¡Bien! Muy fácil este juego Soy main dorito también ¡Vámonos! Estoy roto, viejo Estoy roto de killer, hermano Nerfén, hermano Hagan algo, ¿eh? ¡Hagan algo! ¡Mirá! ¡Mirá! Salgo con 11 puntos del tramito de killer, gente Inédito, ¿eh? Hace mucho que no pasa esto, viejo Todo será mi socio Todo de primate, eran, ¿eh? Eran todo primate, viejo Por si no tocas un mapa para usar... Por si no tocas un mapa para usar caída equilibrada Tenemos smash hit Que a lo mejor tampoco lo uso No voy a llevar nada en la mano Para poder... Para poder usar clarividencia No voy a poner mapa Porque el killer ya vio que me puso caída equilibrada Si me está snipeando Y va a poner cámara de los sacrificios O va a poner finca Macmillan Un mapa donde no se puede usar caída equilibrada casi Más si toca el mapa del árbol De mierda ese, viejo Buenas noches ¿Cómo anda el gravato, loco? ¿Todo bien? Fan de unicornios Fritzala ¡Oh, Spring Boot! Se puede usar ahí, ¿eh? No puso nada al killer, viejo No puso nada al killer Y a mí esto me viene de lujo He divertido porque Cuando vos sos streamer de DVD Y llevas todo el tiempo Voluntad de Hierro Contra la casa ahora, vamos Esperemos que pase Y nos vamos No reparamos todavía Porque voy a escuchar Reparamos Rudy usa a Alejandro Sáenz Jalminia puso ese comentario Claro, porque Alejandro Sáenz es un cantante de España ¿No? No sé qué va a hacer A ver, la ruleta la puede usar cualquier streamer, ¿eh? Lo digo No le vayan a hinchar la pelota a Rudy No, la ruleta una play, pues Le pasé el link yo, boludo Mirá, ya tiró a alguien De hecho, vos No veo a nadie No veo nadie Ay, no Tiene, tiene Me está haciendo lo mismo que el doctor de la vez pasada Y levantaban al otro Qué buena Tiene el totem este que hace el tercer sello del orto, viejo Está persiguiendo otro, ¿eh? Hay que reparar este motor Y ir a buscar el totem, viejo Reparo acompañado, papá Vamos a buscar el totem Pensé que hay uno ahí abajo Y podría romperlo para cargar clarividencia Ya, pero estoy apurado Por buscar el otro totem Porque el killer nos quiere eslugiar a todos Ah, no, mirá Lo llevó al sótano Lo llevó al sótano Lo va a campear probablemente, ¿eh? Está campeando, chicos Corre, tonto Yo me voy a concentrar en buscar el totem Aunque probablemente esté acá abajo Y no podemos chequear Ahora vamos a ver si persigue a la Nancy Wheeler Total ¡Ay, Dios! No, me voy Me voy Me voy, lo siento mucho No me voy para allá Porque me va a llevar al sótano también A ver, a ver, a ver Salvenlo Vamos a curarnos Ese sniper pone uno en el chat No, pará Tampoco sea perseguido, viejo No salvaron al que está ahí abajo Bueno, es verdad que está No campeando Pero está como proxy campeando O algo así Vamos a dropear esto Oh, parece que no hay totem No, ese es este Quebrantamente, Sandy, viejo ¿No? No, no es quebrantamente, Andy Es otra perk No sé cómo se llama la perk Pero no es quebrantamente Pero no es quebrantamente Y es bastante poco utilizada Cada vez que estás Tocando un motor No podés ver a través de la pared A los que están caídos ¿No? Se murió, viejo El que estaba en el gancho Flaules Ojo que bien, eh Por favor, no mueran cerca del sótano Que yo lo puedo Mira, aquel tontito va a morir cerca del sótano No, 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 bien Ya se alejó Tengo para sabotearnos, ¿no? Bueno, vea Ahora sí lo puedo rescatar Aunque el killer campee Porque acá Quieres que no tengo tiempo prestado Pero si te llevas allá A aquel sótano Es un doble sótano Viene para acá, ¿no? Está marcando Pisa la pelota Una play Arranca por la derecha El streamer más feo De todos los streamers Que hay en Twitch Uh, reparó Un motor No veo nada El tontito, eh No veo nada El tontito, eh Vamos a rescatar El que está colgado, viejo Para, para, para Por esta zona No me gusta correr Porque ahora me va a ver Va a levantar el destral Y me va a querer colgar acá, ¿no? A ver, ¿me la puedo jugar un poco? Ir tipo por acá abajo Porque tengo que hay de equilibrar Las pelotas Hay alguien acá Va a jugar por acá A ver si rompe la pared primero Me dio Cagamos No hay palet Perdimos la partida, gente Perdimos la partida, gente Nos fuimos a la mierda A no ser que la Nancy Wheeler Venga ahora Levante a la Jun Chimli Uy, levantó la Jun Chimli ¿Vieron cómo gasté caída equilibrada en la...? ¿Me levantás, mi amor? Por favor, Chito Qué cagada, mira No llegué, eh Y yo le estuve Perdona a Nancy Guapa Lo intenté todo lo que pude, gente Estuve tratando de levantarme del segundo uno Pero No se pudo, hermano Esta partida está bien pinche perdida Alguien se va a tener que escapar por el sótano Y cagamos del momento que atraparon a alguien en el sótano Ojo Eso, eso Tírate ¿Por qué lado venís? ¿Por qué lado venís, mi amor? Por acá, por acá, por acá Mira, me muestro Me muestro Me muestro Para que me pase el balón Qué buena Qué buena ¿Será que salimos vivos de esto? ¿Levantaron? ¿Qué pasó? ¿Qué? No hay palets en ningún lado Me apuntó a mí Y le dio al otro Me está buscando por allá, hermano Para casa, acá, ¿no? Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos Medio como que No me temo No me temo, entonces ¿Hay palet acá? No hay palet, hermano Festival de que no haya palet En ningún lado Estoy muerto ¡Ay! Me agaché y todo, hermano Pero no pude Compañeros Salgan del sótano Por favor Salgan del sótano Viejo, pero a ver No, no me respawnió Por todos los lugares En los que pasé No había un palet Lo notaron Bueno, ahora me voy a tener Que liberar O lo gastó algún compañero O de plano No respawnió palet Pero para un poco, viejo Ok Ayer fue Luzbeliten, ¿no? Hoy tengo que ser yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya basta! No me sale, viejo ¡Oh! ¡Levantaron! ¿Cómo? 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 Para, para, para No veo nada Si veo, si veo, si veo Por favor, loco Vení a rescatarme ¿Qué? Y yo gasté una vida acá Loco, 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 loco Si no me rescata él El otro ya no llega Uy, qué buena hora Ahora, ahora, Gohan Gohan, Gohan, Gohan ¡Tiempo prestada, Ison! Dale con la silla Vámonos a casa, viejo Caí de equilibrio Hay un palet ahí Es bastante manquete Igual hay que decirlo ¡Ah! Este árbol de mierda Sos un árbol feo de mierda Tu mamá lo usaron de leña Para cocinar un hot dog No pasa nada, viejo Una play No te abuse del árbol, hermano Nada más es un árbol Que no me levante, viejo Porque tengo golpe decisivo, viejo Tengo golpe decisivo No me levante Mira que tengo contactos ¿Y dónde mierda está el otro, boludo? ¿Por qué no puedo ver nada? Te digo algo Esta partida podría haber Tranquilamente durado un minuto Me estoy arrastrando Como una víbora, hermano Eso, mi amor Acá, 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 acá Acá, 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 acá ¡Eso! ¡La Nancy Wheeler carrea! ¡La Nancy Wheeler es God! Pará, loco, ¿no? Pará, hermano Buenas noches Saludos desde la ciudad de Panamá Panamá, 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 Panamá Panamá, Panamá, Panamá Saludos, viejo A la gente de Panameña No me hagas spam, boludo Nada mal, único que te pido Vamos a agarrar este totem Para sumarme el punto Y no acabar tan mal No, esto para después Tener información con clarividencia Y buscar objetos encontrados Y perdidos por todo el mapa Y me va a poner a reparar, ¿eh? Pues honestamente Es la Nancy Wheeler Me levanto ahí ¡Hay un cofre! ¡Hay un botiquín! Está más usado Que Tranquilo, muy tranquilo Tranquilo, loco To, to, to Págalo el psicólogo El arbolito, boludo Es un objeto inanimado Como yo cuando estoy fuera de cámara ¡Oh, un botiquín! ¡Perde! Ay, hermano, me sonríen los dioses, ¿eh? Gente, imaginen un mundo donde ahora, mientras mi compañero lupea al killer, reparo tres motores, nos vamos por la puerta, nos escapamos dos, revive la chunchimbli y nos vamos los tres, viejo. A esta chica la voy a levantar porque me se ha marjona, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo voy a cruzar esta calle? Allá está el killer, no me vio, no me vio, no me vio. No me vio, chicos. Seguramente estará viendo mi stream y dice, pero a ver, yo lo estoy viendo por acá, ¿por qué no estás por acá? Hay delay, tontito, eso. Que mi compañero se posicione en un lugar más cómodo. Me acerco, me acerco. Leo tus derechos. Te voy a salvar, amigo, ¿ok? Qué bien me vendría distracción justo ahora, ¿eh? Ojo, ojo, está el killer. No muy lejos, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Estaba escondido, hermano. Compañero, acercate. Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Compañero, ¿dónde estás? Loco, ¿por qué no te veo? Estaba chungo, ¿no? Caída equilibrada, ¿la puedo usar acá? Ahí vamos. No, no la usa. Acá te vi, acá te vi, lo chungo. Viejo, qué caída equilibrada de mierda. Me dice que no, asesino. Joder, a mil. Lo siento, amor. Me mandó un saludo. ¿Alguien lo vio? ¡Se murió el lado mío! ¡Qué mala leche viejo! Está re enojado el killer, ¿eh? El killer pensó que éramos todos primate. Yo siempre dije, es bien de pete. Pete es una palabra argentina para referirte a la gente que es un poquitito noob. Es bien de pete, de killer pete. Pensar que los supervivientes son siempre primate. Después me ven a mí todo el rato. ¡Ah, son primate! Veo que los cuatro... ¡Ah, son primate! Tranquila, tranquila, killer. Yo no conozco a esta gente de nada, viejo, ¿eh? Aparte son todo de Brasil. ¡Botei Panamar! ¡Oh, Botei Panamar! Creo que le mando un saludo a la gente panameña, ¿no? ¿Quién fue el que spameó Panamá, Panamá, Panamá? Arte, viejo, no sea pesado de mierda spameando, boludo. Pero saluda a la gente panameña, igual que los quiero mucho. ¡Will! Tenía los destrales estos, ¿no? Los destrales de ceguera durante 60 segundos, hermano. Y empezaba con un destral adicional. Además, tenía... Hacedor de miedo, que te dije que no era quebrantamente. Ceguera y agotam... ¡Ah, le sumaron ceguera, mirá vos! Carnicero de chapucero, vocación de enfermera y doncella de hierro. Che, qué mala suerte tuve también. Era de Brasil el killer, no creo que me haya hecho sniping en lo más mínimo. Qué mala suerte que tuve. Que el killer vino a chequear justo donde estaba escondido. Eso es mala suerte, hermano. Porque yo iba, eventualmente, a terminar salvando a mi compañero. Y que se escape él y yo me voy por la escotilla. Me va a restar dos puntos. Ah, pará, es temprano. Es temprano. Pero yo puedo comprar una perk. Tengo muchos puntos. Tengo muchos puntos. Puedo pedir un punto prestado, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Quizás sí, Rocky, pero no tengo ni idea yo. No sé qué es eso, boludo. Ok, gente. Voy a comprar una perk teniendo nueve puntos. Lo que me pone en una presión, ¿ok? Voy a cambiar distracción por chunguito. Creo que en esta partida lo necesito. Pero, igual, aunque gaste una perk. Y ponga el menos diez ahí abajito, que no se ve por el fondo. Yo tengo que llegar a doce puntos en total. El menos diez no cuenta, ¿ok? Porque mucha gente me decía una prisama, una prisama. Gastaste diez puntos, no. Tengo que hacer, tengo que quedar en doce puntos positivos. Da igual si después los gasto y tal. Pero si yo hoy acabase en seis puntos o algo así. Mañana me tengo que empezar en menos cuatro. ¿Entienden? Estoy gastando diez puntos para una perk. No. No. Voy a poner una torta, viejo. Quizá hago muchos plat points. ¿Entienden, no? Haz lo que se te cante, me pone Juanchi. Todo indignado. Se te cante, lo boto, tranquilo. Espero que esto me sirva de algo, ¿eh? Estoy gastando diez puntos. Después no puedo sumar. Después no puedo comprar nada. Patraños. Ese sonido lo puse porque te lo resumo. Ustedes ven, te lo resumo. Bueno, señoras y señores. Es primer y del killer. Fuck. Si me has llamado acá. Me vamos a llamar acá, dale. Ok, chicos. Tengo nueve puntos para el contador. Que tengo que llegar a doce. Mira, se cierra el motor. Se cierra todo como el culo. Oh, a ver que toca. Hay predicción, ¿no? Disculpa por el spam de la bandera de Panamá. Espero tenga buenas partidas. Muy bien. Arte, SEMC, viejo. Muchas gracias. Tommy K.G. Muchas gracias, viejo. Te amo. Te amo, Tommy. Te ha mordido un perro. No digas manadas, me dije. Es un Michael. Michael. Es un Michael, nivel dos, ¿eh? Yo me meto al armario en la que vea al Michael. Cuidado. ¿Fumo? ¿Por qué ponen fumo? Qué bien. Me vendría resiliencia, viejo. ¡Voy! No tiene, no tiene. No se puede, digo. Me meto al armario. No, sí, está a nivel dos. ¡Chongo! ¡Aaah! ¡Mi ano! Bueno, bueno, bueno. Esto es exponencialmente mejor. Exponencialmente mejor a que me lapidé. Menos mal que no está el sótano acá en la Yamaoka. En la Yamaoka House. Wow, House. Uy, si suena ese motor. Mañana me... ¿Cómo anda? McKenzie. McKenzie. ¿Todo bien, loco? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene, papito? ¡Papito! Me lo venía a rescatar, viejo? Creo que lo está siguiendo este, ¿eh? No me pregunten por qué, pero creo que lo está siguiendo. Este está mirando mucho para atrás. Bien, papá, bien, vamos, loco. Let's go. Vamos a seguir reparando este. Lo malo que gasté aquel pallet. Lo bueno es que le hicimos... ¡Viejo, esto joda! ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡Ey, loco, 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 loco! ¡Y el asalta lento, boludo! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! ¡Oh, creo que tiene el Michael Ninja! ¡Michael Ninja, pero de nivel 2! Creo, ¿eh? No estoy seguro, no estoy seguro. Porque hay dos formas de buildear a un Michael Ninja. ¡Oh, miren el balde este! ¡Ah, me está campeando! ¡No, no, no! No, no tiene el Michael Ninja de nivel 2 si no lo hubiese visto él, ¿eh? Che, viejo, esto que me está atuneleando es cierto, ¿eh? No te des tiempo prestado, boludo. ¡Fuck, estoy muerto! ¡Cubrime, cubrime, cubrime! ¡No tengo chungos, chicos! ¡No tengo chungos, chicos! ¡Tenemos el TL allá nada más! ¡Ay, me sigue persiguiendo! ¡Hay paleta ahí! ¡Para, para, para! Tengo distancia, tengo distancia. ¡Come paleta, asesino de mierda! ¡Estoy siendo tunneleado! ¡Please, Dios! ¡Pone a alguien o algo en mi camino! ¡Sí, mirad atrás, una preisama! Creo que se comió un posible amague. Cerró la ventana. ¡Fue para allá, fue para allá, fue para allá! ¡Vámonos! Bueno, bueno, al menos alguien de mi equipo va a escapar, viejo, por este looping, ¿saben? No tengo chungos, chicos. Claro, claro, el killer me está tunneleando, pues soy el que tiene me la pela, viejo. ¡Lógico, lógico, lógico! ¡Lógico, lógico! ¡Me maltrató el perro, el killer, todo, boludo! ¡Soy! ¡Ah, pensé que yo era el que me apuntó así a cualquiera! Lente tierra. Me sirve. Me sirve, boludito. Te digo que me sirve. Vamos a poner cámara de los sacrificios por si el killer llegase a hacer un deterioro y tal. Que no nos viene tocando y por ahí ya va siendo hora. ¿Hola? Bien, bien, bien. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, hermano. Parece que no, pero tengo una God Teared Will. Yo juego muchísimo más tranquilo teniendo este adorno y este adorno, viejo. De perdón, chungo y autocuración. Esto duplicamos blood point al final de partida. Es como un slot vacío, la verdad. Y esto para reparar más rápido. Espectacular, viejo. Bien, bien, se empezaron a pelear ahí en el chat, viejo. ¡Nos vamos a Glambo! ¡Nos vamos a Glambo, hermano! ¡Nos vamos a Glambo! Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Mime el pantalón que tiene ella. Desde que hablé el otro día de este pantalón, lo veo en todas las neas, viejo. Ojo, ojo. El killer puso algo, ¿eh? Memento Mori. Memento Mori puso el killer, hermano. Memento Mori puso el killer. ¡Y es para mí! O sea, lo conozco por películas y porque conozco muchos mexicanos al guacamole. Pero acá no es que vas y pedís, dame guacamole. No se me aporten a la recaudación y denle like al directo. ¡Eso, CJ! CJ in the house. Reparar, 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 reparar. ¿Dónde está mi equipo, mate? Aguacate. O sea, guacamole. ¡Luis! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Es Pinkhead, ¿no? Me pareció. No, es... No sé qué pasa, hermano. ¡No! Vamos contra Samara Morgan. ¿Cómo? Me gustaría tener escalofríos, boludo, en la cola. Digo, escalofríos, escalofríos. ¡Punzada anal! ¡Por favor, guíame! ¡Corran! Un chiste, fue un chiste. Estoy viendo cosas, puntos en la nada. ¿Salvaron? ¿Salvaron? ¡Oh, tiene toma una decisión! Tiene toma una decisión. Alguien va a morir pronto. Creo que esta Nea va a morir. No llegamos ni de broma, boludo. ¿Vos a la mente de linterna? El tío de linterna, pero él se dio cuenta más lento que yo. ¡Oh, está tuneleando! ¡Ay, no lo salvé con la mente, boludo! Le están cubriendo un hit. ¡Por favor, que no caiga nadie al piso! ¡Oh! Buena pregunta, ¿eh? Este tiene escalofríos, ¿eh? Así que confío en él. ¿No? ¡Ve, ve, ve! ¡Estaba ahí el killer! ¡Ve, verdad! ¡Asesino de mierda! ¡Corre, Tenea! ¡Calmado, calmado, calmado, calmado! ¡Oh, que está allá arriba! ¡Repará, repará! ¡Le hizo bárbara esa, eh! En vez de ir a salvar... Toma una decisión. ¡Ah, voy a correr por si llegase a tener oleada de ira! ¡Está viniendo, eh! ¡Está viniendo el killer! ¡Está viniendo el killer! Estoy muerto, chicos. Caigo al piso de un hit, ¿eh? ¡Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo! Me parece recordar que había un palet allá atrás del carro. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Como, pa... ¡Palta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me amagó tantas veces allá, que yo dije, acá no va a amagar! ¡Carajo, hermano! ¡Carajo, bien, equipo, bien! ¡Reparaban el de allá arriba! ¡El de allá arriba me va a carrear, hermano! ¡El de allá arriba me tiene que carrear! Toma una decisión. ¿Para mí qué tiene? Toma una decisión y oleada de ira, viejo. Y puedo volver a traerla para donde voy cuando salvo a alguien. ¡Vamos, equipo! ¡Vengan a recatarme, por favor, viejo! ¡Ahí están los tres juntos y no viene nadie, viejo! ¡Se están viendo entre ellos, que nadie viene a recatarme! ¡Venga uno! ¡Lo tiró al piso de una, viejo, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora la va a perseguir a ella, sabe dónde está! Y a mí probablemente me tunelea. Así que me voy para arriba, viejo. No, no, ¿vos también? ¿Vos también? ¿No? ¡No! Gente, me voy a quedar herido y voy a rescatar a aquel. Total, se va a activar. ¡Lo está matando! ¡La vas a matar! ¡Te hay el killer, te hay el killer, te hay el killer! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Se está teleportando! ¡¿A dónde?! ¡No entiendo! ¡Ahí me cagué! ¡Me cagué! ¡Un botiquín justito, boludo! ¡Al lado mío, un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Vino por acá, eh! ¡Fuck! ¡Eh, hermano! ¡Eh, hermano! ¡Calmado, viejo! ¡Paleta ahí, paleta! ¡Vamos para acá, dale! ¡Por favor, que compañero uno salve a compañero dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven y pelea! Lo estoy llamando porque el que... Se regresó el gancho a la basura. Regresó el gancho. Hermano. ¡Va uno, va uno, va uno, va uno! ¡Tengo chungo adorno! ¡Eh! ¡Corta camino! ¡Muy bien, señor, eh! ¡Comenten, comenten, comentenlo! ¡Tengo chungo adorno! ¡Una play! ¡No usa chungo! ¡No usa chungo! Me cago en todo, viejo Le aguanté Le aguanté el chunguito No pensé iba a pegar tan de primera, viejo Me cago en todo Esta partida es bien difícil, viejo Está bien complicado esto No vamos a ganar, no sé A ver, si me viene a recatar aquel, quizás Quizás, y solo quizás me vaya por la escotilla Loco Me va a morir, me va a morir Bueno, a ver Si al menos no me voy a escapar por la escotilla Chungador Eso, eso, se dio cuenta Para, para, pero no se junten, chicos Eso, papá Tenemos chance Una vida extra Corre, corre, amigo Está bien, está bien, está bien Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo Se teleportó ahí atrás mío, ¿no? Ah, está muerto Eso le tomo una decisión con Yo, a mí se me había ocurrido, ¿no? ¿Con quién lo había usado? Lo había usado con Ojo, ojo, eh Ojo, tengo la Tengo muy alta la Uy, lo estaba mintiendo Ah, no Me voy a meter acá, me voy a meter acá Tengo muy alta la condena, viejo Con el arponero lo había usado De esa build, viejo De olea de ira, más Soy una serpiente Que vaga por el bosque Buscando una parte de tu ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Tengo que bajarme la condena, viejo Te digo algo Los motores pasaron a Ser secundarios en mi vida ¿Con el traicionero? No, creo que fue con el arponero No, no estoy seguro Me tengo que bajar la condena Es increíble, eh Pero no tengo tiempo para nada, viejo Corre, 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 corre Vení, loco Te curo, te curo ¿Dónde estás? No de mierda se fue, viejo Te curo Estaba con prisa, boludo Tengo la condena al máximo Este motor no lo voy a reparar Vamos a reparar uno de por allá De las tres marías Uno más o menos oculto Tipo como que para qué Como que para qué tipo Qué tipo era para qué Era para qué Espero no tener que salvar a nadie Honestamente Este El que quiere es el este Que le cueste Dios ¡Ah! Patea el motor Dame un par, viejo Gente, última persecución de la noche Perdón, de la partida Fuente de agua No hay paleta Acá a la izquierda Tenemos uno Pero es más inseguro De la mierda Voy a seguir por acá Y vamos a entrar al shack Uy, se murió el que está colgado Escuchame una cosa Tengo un platillo para vos, hermano Gastamos todo, gente Fase de pánico Let's go Subimos Saltamos la ventana Seguimos Nos tiramos de acá Volvemos a este palo No sé Pero algo de todo lo que planeo Tiene que salir bien Salto rápido, please Gracias a Dios No hay paleta ahí Me cago en todo No voy a llegar hasta donde yo quería Venimos por acá Y hay un paleta ahí Espectacular No lo voy a tirar Porque esta chica siempre amaga Exactamente Vamos por acá Chungo Que no está de adorno No está, ¿ves? Y ahora me va a alcanzar a pegar ¡Tres sesenta! Oh, fuck Esta chica tiene el interno Esta chica tiene el interno Ojito con todo, ¿eh? Se quedó Se quedó ¡Ah! ¡No! ¡Me viento morir! ¡Me va a mentiar, ¿no? ¡Me va a mentiar! ¿Sabe dónde está el otro encima? ¡Mirá, lo pelotudea! Escuchame, loco Tengo familia e hijos Saltaba, saltaba Pero rápido Corre, corre, corre Gente Tiene el evento morir Eso, eso, papito Eso, papito Venís a por mí Tira el paletón Tira el palet Me acaba de clavar en visto Podría haber tirado el palet Tampoco ganaba mucho tiempo Esta estructura es corta ¿Saben cómo qué, no? Vamos a arrastrarnos A ver si encontramos la escotilla, viejo Este palet igual es más insegura ¿Seguro, viejo? Lo va a mentiar Lo va a mentiar, ¿verdad? Hácelo a él Hácelo a él Lo va a mentiar ¿Te imaginas la escotilla salga justo acá, ojito, eh? Saludos No, la escotilla no, la escotilla no está acá Perdimos No me encuentra, no me encuentra No me encuentra No me encuentra No puede con papito A ver si la escotilla sale acá, boludo Me vio Me vio ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Excipante! Señoras y señores Creo que estoy a punto de adquirir una deuda De la cual no me puedo hacer cargo en absoluto, viejo Me tengo que restar dos puntos más Y creo que jamás en mi vida debí haber hecho eso de comprar la perk sin tener los puntos necesarios Señoras y señores, voy a mostrar las perks por si Señoras y señores Creo que mañana voy a batir récord de puntos en negativo Vamos a poner cámara, no pongo mapa, ¿eh? Ponemos cámara de los sacrificios y no ponemos mapa en absoluto Nada, esta vez en serio Queda tan 99 para reparar motores, claro, resiliencia Porque eso lo van a nerfear después, ¿viste, Pablo? ¿Me prestas papita coins, amo? No tengo, no tengo nada Debo yo a mi propio stream Compré una perk Cometí un error Y tengo que juntar al menos 10 Cada partida me vale menos dos papacoins El mismo lugar de la primer partida, viejo Vamos a buscar al killer Tal vez ahora te la pienses dos veces antes de inflar tanto las papacoins No digas mamadas, Mary Jane Vamos a reparar el motor de la casa Vamos a reparar este Este y el de la casa siempre son ¡Para, para! ¡Es un Ghostface o un Michael! Me voy a reparar el de la casa mejor ¿Es un Ghostface o un Michael o un espectro? Recién llego ¿Por qué estás endeudado? No hablo ¡Para, para escuchar algo! Hay alguien reparando acá al ladito ¡Ay, es un Michael! ¡Es un Michael! ¡No! 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 No le está pegando a nadie el killer ¡No! No es coincidencia Mató La pidearon a un compañero ya, viejo ¡Chale! ¡Chale! ¡Chale, chale, 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 chale! ¡Chale, chale, 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 chale! Arrebato, ¿te imaginas? ¡Eso, equipo! Lo vamos a inventar enfrente mío, ¿no? ¡Chungo! ¡Ah! ¡Ah! Es que viejo, ¿saben cuántas veces me ha pasado eso? ¡Oh! ¡Gano premio, papito! ¿Saben cuántas veces me ha pasado eso? No es que el killer lleve lápida El killer puede llevar lápida Y es normal Pero que mi compañero me descuelgue frente al killer Es un tema para otro video, hermano ¡Excitante! ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Miren quién es! No cuenta, no cuenta nada Si hay predicciones, no cuenta Ese snipping, ese snipping, ese snipping ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Ya, le! La debe estar pasando mal, ese tal una play, ¿eh? No, no, yo sé alterar el delay Pasa que a mí no me gusta jugar con delay, boludo O sea Si a mí esto me preocupase, de verdad Le pondría más delay al directo Viejo Vamos contra el trickster Está cerrado acá, ¿no? Hay intervención O sea A mí me preocupa esto Pero tampoco es que A ver, si me snipean Me muero, ¿no? Ahora Si estoy jugando contra el legionero Ponele O cualquier otro streamer Aqua y tal Y gano Debería de cancelar también las Papa Coins, ¿verdad? El Papa Atriarcado ¡Es loco, loco, loco! ¡Oh, estoy con un sub! ¡Sub! ¡Anche los truenos, viejo! Buena, 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 buena ¡Ah, me da linterna! ¡Oh, no había ponido! ¡No había ponido mi linterna! Creo que esa opción la tengo, Héctor Hugo, ¿eh? Porque ya me la habían nombrado Pero pasa, funciona como el culo, viejo Ah, no estoy seguro ¡Oh, allá hay otro motor, eh! Claro, claro Pues hay que ser justo A ver ¡No! ¿Quién fue el tonto? ¿Dónde fue este, goleo? ¿Saltó el motor para ir a Mirana? Ojo, ojo Que acá podemos morir todos, eh No, no, no Estaba persiguiendo a alguien, ¿no? No, 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 no Para, para Esta es una case también Con mi peinado Es otro suscriptor, ¿verdad? Fenifer Ok, ok Estoy con dos suscriptores Nada más que ella tiene mi skin Pero con otro peinado ¡Qué buena! Creo que se va para el sótano ese, eh Espero que no Espero que no Pero creo que ese se va para el sótano ¡Oh, menos mal que no! Le puse brillo al juego de ustedes Porque creo que ayer le subí el Le bajé el brillo Y no lo devolví, ¿verdad? A TheGrefg lo snipean ¿Qué juega TheGrefg? Fortnite ¿Cómo snipeas a alguien con Fortnite, Diego? ¡Qué buena, papá! No le devolví el brillo, ¿verdad? Porque viene el celular Que se ve bien oscuro para ustedes este mapa Ahí va Mira, no lo había devolvido No lo había devolvido, papito No tengo nada para correr, ¿eh? No tengo chungo No tengo un carajo, viejo Demuestra lo que vales En esta partida me hubiese venido de lujo ¡Papapau! ¡Papapau! ¡Este se equivocó una prueba, viejo! ¡No te suicides, loco! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ojo, eh! ¡Qué ultió el loco este! ¡Este un golpe! ¡Oh, se ve bien trambólica mi pantalla, eh! ¡Se me van las cosas, viejo! ¡Es increíble, eh! ¡Mira el futuro soy! ¡Parece algo bien! ¡Estilo! ¡Estilo! ¿Cómo se llama este estilo? Así tipo Miami Beach Pero de... De 1950 y tal Con neones ¿Vieron que hay un estilo definido? De hecho, algunos streamers tienen toda su interfaz Con ese estilo Y hay incluso videos Con el horizonte todo de colores tipo rojizos Retro... Retropunk Retropunk Ahí alguien lo dijo, viejo Es retro... Ah, no Va por Wave Va por Wave Es verdad, es verdad Esa palabra me suena mal Me suena más, digo Creo que es va por Wave Estoy casi seguro ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Mira esas chispas! ¡Chispoteó algo por ahí, eh! Va por Wave Creo que es ¿No? Sí Sí, sí, sí He probado Y lo único que hace Es que no lea lo que pone en el chat He probado, viejo Pero ahora yo me pregunto, hermano ¿Saben qué? Hay otros streamers Por ejemplo Otzdarba Ayrum y tal Que tienen una cantidad de viewers similar a la mía Y por ende deben padecer lo mismo ¿Cómo harán ellos, boludo? ¿Cómo harán ellos? Pues no me creo que me pase solamente a mí De hecho, quizás hasta ellos le pase mucho peor Y aparte ellos hacen challenge De ganar partidas seguidas y tal, ¿no? Tapan el lobby Está campeando el killer No me jodas Está campeando No tengo tiempo prestado ¿Vos sí tenés? ¿Qué hacemos? Oh, estamos los tres acá Para ahí voy a ir a curar al otro Oh, no lo puedo descolgar No lo puedo descolgar Mira, no me está de opción Caímos todos Fuck Fuck Pero no nos va a poder colgar a todos acá, viejo Oh, y se murió Atrapó Volvió a colgar al primero que le colgamos ¿No? Esos no llevan ruleta Pero claro, yo no me pregunto Cómo hacen para ganar Yo lo que me pregunto Es cómo hacen para que no los snipeen Viejo, nos caímos todos Oh, shit Oh, shit Yo me pregunto ¿Habrá un gancho más para allá? ¡Otra un breakable! ¡Fennifer! ¡No, no! ¡Fennifer! ¡Seguíme! ¡No es lo otro! ¡No me jodas! Sí, sí, sí No tengo para correr, amigo ¿Cómo le hacemos? Me voy de acá ¡Uy! ¡Estaba perdida, viejo! Y después el otro no lo pudo colgar ¿No? A ver Queda solamente un generador ¡Qué buena! ¿Qué está pasando? Ah Ok ¿Dónde está el motor que queda? ¡Por el amor de Dios! Acá, 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 acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? No te entendí un carajo, viejo? Te mando un abrazo igual Gracias por los bits Baja el play ¿Al papá patriarcado? ¿Al papá patriarcado? Che, la palabra clave de mañana es papá patriarcado, eh Es la mejor palabra que escuché por mezcla, papá frita Che, a mí no me colgaron ni una vez ¿Está campeando el killer todavía? No sé, viejo Pero no quiero que cometamos el mismo error que hace un rato Yo me voy a dedicar a reparar Y aparte tengo adrenalina, así que no me curo Fuck Fuck Fuck, está persiguiendo A mi compañero Subo por acá No tengo elección Wow Wow, 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 wow Vamos a morir todos ¿Qué pasó? Ok No está el god palet, hermano Fuck Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Este palet no lo voy a tirar Porque va a sacar sus cuchillas acá Wow Wow, se fue ¿Qué pasó? No sé qué hacer, porque No hay palet por allá encima, boludo Partida bien pinche difícil, gente Ay, me cago en todo No tendrás un breakable fennifer de otra vez Si el god palet de acá estaba Eh, quizás podíamos haber hecho algo, viejo Vení, fennifer Vení Creo que mañana voy a enfrentar la mayor deuda de toda la maldita historia Sin bromas, eh A ver, vamos a perseguir para donde lo cuelga Y este es mi primer cuelgue, ¿verdad? Este es mi primer cuelgue Hace mucho que no me puedo autoliberar, eh Me va a dejar ir Me va a dejar ir Asesino va a dejar irme, hermano Asesino va a dejar irme Here we go again, entonces Señoras y señores Esto tampoco cuenta Esto tampoco cuenta, hermano No vale Me cago en todo Esta partida la perdimos, viejo O sea, hay que ser justo Me dejaron ir Porque es un show Eso, quito Le iba a preguntar Le iba a preguntar Y me puso Jeje Chayanne Me cago en todo, viejo Señoras y señores Me voy a restar Dos puntos más No puede ser Y Sara me pregunta La predicción cuenta Porque era de cuántos puntos hacía Carajo Te quiero ver jugar Dice Diably Bueno Que sepan que En algún momento Puse o voy a poner listo Para buscar partida Nada más que ustedes No se van a enterar En ningún momento ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, para, para! Estoy en... Ya encontró partida Ok, let's go No es mucho más De número de seguidores ¿Cómo me llamo? No me acuerdo, viejo Pero seguramente Lo amo así A partir de mañana Yo me ponga a leer mucho El chat Mientras buscamos partida Quizás hasta nos pongamos A ver algún que otro video ¿No? Entre partidas Y yo en un momento aleatorio Pongo listo Y seguramente Me puedan timear todavía Pero les cueste más laburo ¿Entienden, no? Quizás de este modo Haya más chance De que me toque Con un killer brasileño O un killer Que no me conozca Que tengo la esperanza De que haya un asesino Que no me conozca Y me tocó contra un Oni Cuando tengo Cuando tengo me la pela Boludo Chupetito Dejá de hinchar las pelotas No es coincidencia Me cago en todo Oni Me cago en todo Oni Oni Había un paleta ahí Ya sé Pero quiero saltar Esta ventana Te voy a joder Tu pequeña carrera Oni No tengo ¡No tengo ¡Iten! No sé con quién juego ¿Puedo ver el nombre De todos mis compañeros Hermanos Literalmente Puedo ver el nombre De todos mis compañeros Y por ende Ustedes también Oh, menos mal Que tengo resiliencia Hermano ¡Sí, señor! Oni Básicamente Es uno de los peores Matches Que me pudieron Haber tocado Pará, boludo Vengo a jugar DVD, boludo No voy a querer Streamear nunca más Vengo a jugar DVD No a Ya viene el killer Ojo O creo que voy a empezar A streamear Dead by Daylight Pero sin mostrarles El juego ¿Imaginad? Veían una escena De solo mi cara Y nadie veía Ni cómo me llamo Ni Ni qué skin tengo Ni qué juego Estoy jugando Bueno, igual Creo que este killer Es un poco Creo Estoy casi seguro De que es Chupetito Le mando un beso A Chupetito Si está viendo esto Y sin sonido Mirá, mirá Largo Pelotitas Infinito Boludo El killer No tiene manita Afortunadamente Eso papá Let's go Mister Rolazo Porquita Si solí No conozco a nadie Boludo Hoy es noche De free fire Bueno A partir de Me toca un botiquín Boludo Me están tomando el pelo Boludo Por todos lados Tengo un palet ahí Ok ¿Por qué no vino a reparar? ¿Será que este tipo Sabe algo acerca De las tres marías? Porque en este mapa Es el único Donde no me guío Me pierdo No me gusta el delay Boludo Pasa a mí Por ejemplo Vos sniper Me das beats Y me gusta Que sea más inmediata La 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 Entendé que Que si leo el chat No sea un mensaje Que pusieron hace 40 segundos Boludo Son nombres random Ojo eh Tiro a uno y a otro Ok No pasa nada Ahora Levantalo Se levantó No sé dónde mierda Está nadie Salvaron al que está colgado Me piro Echal ganos Cúrate cara de papá frito Cara sacando la lengua Cúrate me pone Quedan dos generadores ¿Te imaginas que ganamos la última Con melapela y todo? Jajajaja Jajajaja Ay Tiraron al otro Una play Hay dos toten De bendición Estoy rodeado De dos toten De bendición Con un botiquín En la mano Y me la pela Viejo Guau, guau, voy a morir Un pallet, por favor Para papito una playcito Dios le da pan Al que no tiene quijada Cúrate loco, cúrate Cristian, después voy a agregar algo en Twitter Para que me escriban y me den soluciones Que crean ustedes O que usen otro streamer, si es que saben Pero no me pongan ahora Porque ahora estoy tratando De reparar un generador, soy mecánico Pero, pará boludo, estamos al lado de un tótem ¿Qué te parece si... Acá, acá, acá Mira, mira Conduzco a otros a un tesoro que no puedo poseer Y de acá el que va a morir soy yo, ¿no? Probablemente Ópale Mi patita Vale, boludo, no me cortes, camino No me cortes, camino Asesino feo Tengo me corta Tengo me corta Tengo me la pela, boludo Tengo me la pela Me ha bendecido un tótem, boludo Yo estoy queriendo irme de esta partida de mierda Cuando no tengo me la pela No tengo para curarme Y este, y este Oh, debo usar mi habilidad Para que una pela Y se cure Todo lo que pueda Usar el botiquín No se puede Me voy a ir a tener Es verdad Es verdad, boludo Puyos al día opuesto O como lo diga, calamardo No se ¿Qué haces, tonto? Me cago en todo Ya estaría corriendo a la puerta yo Fuck Voy a ir a salvarlo a alguien Por favor Está campeando el killer Encima, Nea Me cago en todo, Nea Me trolea a mi compañero encima, boludo Tengo una mala leche, boludo Eso Dale con la silla Este pájaro me ignora Parece que tengo espíritu calmado Dale que me quiero ir, loco Me ha matado una Nea Eh, levantón al otro Qué buena Puerta, 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 puerta Es adrenalina Alguien Nadie trae adrenalina, gente Igual te digo algo Llevarme este botiquín Si es que me escapo Me viene de lujo, eh Es un botiquín amarelo, boludo Que con Kate Denso no tengo tantos A ver, apuesten, gente Viene para esta puerta directamente Como si supiera que Eh Vamos Me voy, eh Vamos Vamos Fuck Fuck Me tengo que ir, gente Lo siento mucho Lo siento mucho Tengo me la pela No puedo rescatar a nadie Salvan al otro A ver, son tres ahora Me tengo que ir, viejo Ustedes lo entienden, ¿no? Necesitaba ganar la última, hermano Necesitaba ganar la última Vamos Se van todos Se van todos Ay, no Se murió uno Se murió uno Let's go Qué distinto es cuando no me snipean, ¿eh? ¿Cómo cambia la situación actual del país cuando no me snipean? Mira, me encuentro con gente nueva Me encuentro con gente nueva Seguidores nuevos Vamos Llevo ya cinco Horas así Vamos Esta mierda No se me pasa Esta mierda Llevo ya cinco Vámonos Gané la última Me voy contento, viejo Let's go Ya está Se acabó todo, hermano Gracias a todos Feliz día de hoy Vamos Firmame el perfil, me dice A ver ¿Por qué quieren que le firme el perfil? Me dice Filme el perfil Y tiene el perfil privado O sea, no puedo filmar tu perfil, boludo Te tengo que tener amigo Tienes que ponerlo bien público Que cualquier persona que no te tenga Te pueda filmar el perfil Cabeza de huevo Y a ver al otro Puerquita A ver Muy bien jugado Le ponemos ahí en el perfil, ¿eh? Sí, señor Mata porque todos los días me cambio de nombre Así que él no va a poder lucir mi firma Porque la gente que vean su perfil No van a saber que soy yo Porque yo me cambio de nombre todos los días en Steam Pero ahí tenés, amigo Ahí tenés Le firmé a uno Y al otro no pude Porque tiene el perfil en privado Bueno, gente Esto fue la última partida Espero que el stream les haya gustado Vamos a volver a ver mañana A las nueve de la noche Hora de Argentina Yo me voy a comer Porque me estoy recontra remil Recajando de hambre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!